Vamos a pedirle a Ray en un señor en la carretera, vamos a nuestro destino. Sé que no ha volteado, pero... Iván, ¿no crees que debimos de pedirle a Ray en vez de subirnos? Sé que no ha volteado, pero... ¡Ya quiero llegar de regreso a México otra vez! ¡Ivan! ¡No, no, pasen los topes, tranquilo! ¡Ah, sí, llegamos! ¡Ivan! ¡Puto! ¡Ya! ¡Súbete el taxi tú! ¡Hola, qué tal! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos al importante torneo Tennis World! Presentado por Lucky Cola y la nueva película, Barrijote. Soy Toridos Torodeo, y seré su comentarista durante el torneo. El juego anterior no pudo ser transmitido debido a la descartificación inmediata del jugador Iván Alfaro en su primer encuentro con el jugador Doritos Doroteo, lo que le da la primera victoria automáticamente. Recuerden, las reglas son simples. El primero en ganar tres juegos seguidos se llevará el oro a casa. ¡Sí, el oro! ¡Empecemos! En esta esquina, Fernando Rodríguez. ¿Quién es la otra? ¡Coyol Ramírez Sánchez, alias La Papa 2! ¡Punto! ¡Punto! ¡Marijicas! ¡Punto! ¡Punto para Coyol! ¡Punto! 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 ¡Punto para Coyol! ¡Punto! ¡Punto! ¡Punto para Coyol! ¿Estoy calentando, imbécil? ¿Y tal? ¿Y tal? ¿Ven? Punto para Fer Punto para Fer ¡El ganador es Fer! ¡Gracias! ¡Gracias!